Muy buenas, volvemos al género de terror con este corto juego en el que un hombre va a casa de su novia a celebrar la navidad. Jugamos a Crimson Snow y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Hola, guapo. ¿Qué has hecho mientras tu media naranja no estaba? Vale, y tenemos que podemos responder. Hola, Joyce. He terminado un montón de papeleo y he visto un montón de programas de televisión. Oh, me conoces, Joyce. Viví cada día al máximo. ¿Qué más da? O sea, lo único que está determinando aquí que es un tío aburrido o divertido. Venga, vamos a decirle... Viví cada día al máximo. Así que has vuelto a ver The Office, pero esta vez con una Coca-Cola normal en manos y no a una dietética. Eres muy atrevido, Mark. Eso me gusta en un hombre. Ya hemos terminado las negociaciones, así que estaré en casa antes de lo que crees. Tomé un montón de fotos tal y como me pediste. Déjame enviarte una ahora mismo. ¿Qué quieres ver? ¿Mi foto de las montañas o de la piscina? Se me olvidó decir que ese hotel tenía una piscina de lujo. ¿Montañas o piscina? Venga, piscina. Si yo fuera el novio diría piscina. Sí, claro. Solo quieres ver la piscina, ¿verdad? Y para nada tiene que ver el hecho de verme en traje de baño. No, para nada. Deberías haber ido conmigo. Sé que no te gusta conocer gente nueva, pero estoy preocupada por ti, Mark. Soy la única persona con la que hablas. Es noche buena y nadie te ha felicitado todavía. Y podemos responderle, bueno, no exactamente, hoy he recibido una carta o, no te creas, recibí una carta. Solo que aún no la he leído. Vale, las dos son lo mismo. Básicamente ha recibido una carta. Vamos a decirle que todavía no la he leído. ¿Alguien te escribió una carta? Eso es genial. Ábrela y dime qué hay dentro. Está cerca de la entrada, ¿verdad? Vale, ahora tenemos que ir a la entrada. Me pregunto qué hay dentro del sobre. ¿Esto qué es? ¿Esto es el baño? Aquí no, pues la salida del cuarto es aquí. Dejaste el correo en la puerta principal, ¿verdad? Que sí, que sí, que ya lo tengo. ¿Cómo consiguió mi nueva dirección? Cariño, te extraño mucho. Es una pena que todo haya terminado tan mal. Estoy dispuesta a darnos otra oportunidad. Sí, tal vez hice algunas cosas estúpidas antes. Pero no la volveré a hacer. Es una promesa de dedo. Nos vemos y hablamos de todo, ¿de acuerdo? Vale, pues... Eso es lo que dice. De una novia antigua... Que acaba de romper. O sea, acaba de romper con una novia y ya está con otra. Qué rápido, ¿no? Sí, sí, me está intentando explicar dónde está la carta. Que ya le tengo, pesada. Bueno, ¿de quién es? ¿Qué es lo que te ha escrito? Vale, por un lado, mentir. Mentir y decir. Solo son unos papeles de la oficina de impuestos. O decir o mentir. ¿Qué es una postal de mis padres? Que me desean feliz Navidad. Pues voy a decir que es una postal de mis padres. O sea, ¿va a mentir o va a mentir? Eso está claro. Eso es muy lindo. Pensé que habías dejado de comunicarte con ellos. Me alegra haberme equivocado. Por cierto, acerca de la comunicación. Por favor, sube a la ventana de tu habitación. Vale, he mentido, está claro. No verás nada desde la ventana del primer piso. Sube al segundo piso y mira por la ventana. Venga. Ah, mira, está encendiendo la... Bueno, ¿qué es lo que ves? Puedo responder. ¿Veo cómo mi novia se divierte con las luces de su casa? O, ¿ya llegaste? ¿Por qué no me llamaste? Podría recogerte del aeropuerto. La segunda, la segunda. No es obvio, quería sorprender a mi novio en Navidad. Afortunadamente, el avión no aterrizó antes de que empezara la tormenta. Ahora, la segunda parte de mi sorpresa. Pero primero, muéstrame tu espíritu festivo. ¿Cómo? Exacto. La primera respuesta es ¿cómo? Y la segunda, tal vez vaya a verte de inmediato. ¿Cómo? Déjame pensar. Recuerdo que tenías unas bengalas en tu armario. Enciéndelas frente a la ventana. Bengalas en el armario. Siento no haber ido a tu casa de inmediato. Pero tenía que preparar algo. Aquí hay una bengala. Esta antorcha... No es una antorcha, es una bengala. Es más potente que una bengala normal. Pero aún así puedo sostenerla con las manos. Creo que servirá. Ahora necesito encenderla cerca de la ventana. Venga. Que sí, que sí, que voy a encender la ventana. Ahí está. Ahora puedo sentir el espíritu navideño. Aquí está la segunda parte de la sorpresa. ¿Te acuerdas de ese vino francés que querías comprar? Hasta viste la etiqueta del precio. Hoy lo probaremos. También tengo algunos fuegos artificiales. Así que toma tus bengalas y ven. Vamos a celebrar la Navidad juntos. Por cierto, te he traído un regalo. También me has traído algo a mí. Vale, podemos responder. No eres tú la más curiosa. Tengo que recogerlo de debajo del árbol. Y no te diré lo que es. Un regalo para ti. Lo siento. No pensé que lo celebraríamos juntos. Vale, voy a decirle que sí que tengo un regalo, obviamente. Pero que tengo que recogerlo debajo del árbol. ¿Qué? Ni siquiera me dices qué tipo de regalo preparaste. Bien, ahora me interesa. Tómalo y ven. Estoy esperando. Venga, vamos a... Cuanto más esperes, más posibilidades hay de que me beba todo el vino yo sola. Toma tu regalo y ven a verme. Está bajo el árbol, ¿no? Venga, el árbol que tiene que estar en la primera planta, supongo. Ahí está. Y el regalo... Ahí está. Es un anillo. Compré este anillo de compromiso hace un mes. Pero no encontraba el momento perfecto para proponerle matrimonio. Dirá que sí. Si has encontrado el regalo, ven a verme ya. No puedo explorar la casa un poco. A ver... No creo que haya nada, ¿no? Dudo que haya nada en esta casa. Pues venga, vamos a visitar a Joyce. La lista de la casa es fácil perderse con este clima. Sigue la luz, cariño. Te estoy esperando. Gracias. Un montón de facturas sin pagar. Debo recordarle que las pague. Ay, que no puedo salir ya. Galletas, un vaso de leche, un hombre de jengibre. Una bengala. El mismo libro por todas partes. Ya he visto el libro este dos o tres veces. Y nada más. Cerrada. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te hundiste en la nieve? Date prisa. Me estoy cansando de esperar. ¿Cómo que estoy cansando de esperar? Pero ya estoy dentro de tu casa. A ver... Dos respuestas. Ya estoy dentro de tu casa. No te veo aquí. O tienes un poco desordenado. Estoy dentro de tu casa. ¿Qué significa dentro de tu casa? Estoy en la puerta y no te voy a entrar. Ay, que me he equivocado de casa. Oye, Santa. Parece que te equivocaste de casa. Sal de ahí antes de que... Me he metido en la casa que no es. Ah, me puedo esconder. Sí. Vale, este tipo de juegos de los de... Viene un bicho y tienes que esconderte para que no te pille. Vale, ya veo. Tengo las bengalas. Las tengo para... Para iluminar los sitios oscuros. Nada más. Es como tener una linterna. Pero se gastan. Así que solo habrá que usarlo en el momento justo. Solo cuando hace falta. Cerrado. Ay, Dios. La loca. No sé si acercarme. No sé si acercarme. No sé si acercarme. Eso está cerrado con una cadena. A ver, hay cosas aquí. Otra bengala. Ahí hay otra. Bueno, mientras haya venga las suficientes. Otra más. ¡Suscríbete! Esta no es la letra de Joyce. Alguien me estaba esperando aquí. Todo ocurrirá hoy. Serán nuestras vacaciones perfectas. Viene pronto, así que tengo que prepararme. ¿Vestirse? Está marcado. ¿Árbol de Navidad? Marcado. ¿Decoraciones navideñas? Eso no está marcado. ¿Fuegos artificiales? Nada. ¿El anillo? No puede irse. Ya está aquí. ¡Oh! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Cariño! ¿Estás ahí? ¡Ah! ¡Veo! ¡Veo! ¡Ah! ¡Cómo me puedes ver! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿En qué casa me he metido? ¡Mira! Está rasgando la... Con las uñas está rasgando la... La pared. ¿Por dónde va? ¡Mírala! ¡Va por ahí! ¡Vuelve otra vez! ¡Vale! ¡Va y vuelve! Pero no me va a dar tiempo, ¿no? A salir. Vale. Camina hasta ahí. Y se gira. ¿Me da tiempo a salir corriendo por ahí? Y me da tiempo Vale Eso está cerrado Ah, puedo entrar por ahí Puedo meterme por aquí Ah, ya empezamos con las cosas raras Ya empezamos con las cosas raras Mark, deja de asustarme Sé que estás aquí Encontré el árbol de Navidad que tiraste ¿Por qué le quitaste los adornos? ¿Acaso sabes cuánto tiempo me llevo decorarlo? No fui yo, Joyce Escucha, me he encerrado aquí Joyce, esto es una mierda espeluznante No fui yo ¿Qué quieres decir con que no fuiste tú? Entonces, ¿quién se pasea por mi casa? Mark, en serio, no me asustes de esa forma ¿Qué está pasando? No me creerás, Joyce Creo que estoy alucinando El pasillo se hizo más grande Yo no entiendo lo que está pasando Da igual Mark, ¿necesitas ayuda? Puedo... Espera Hay alguien aquí Le contestaste a Joyce sobre las alucinaciones Está preocupada Hmm, quizá tenía que haberle... Mentido Vale, esto no se puede abrir No tengo claro si estoy en la misma casa que Joyce O cada uno estamos en una casa distinta No tiene pinta de película antigua, eh Pero antigua, antigua Es una maqueta Es una maqueta de esta habitación Este es el sofá La mesa es esta La misma alfombra Esta es la puerta del fondo La puerta de la derecha Este sofá de aquí es este Y la lámpara se está iluminando Bueno, antes de nada ¿Puedo entrar aquí? Sí Pero espera, a ver ¿Se puede entrar ahí? Aquí no Vale, la lámpara se está iluminando Ahora se ilumina el cuadro del fondo Otra bengala Tengo ocho, vale Ahora... Nada Ah, sí Vale, esta lámpara es de aquí Y ahora La maceta ¿Y qué es esto? Un botón Se ha abierto Una compuerta aquí Página de libro viejo Parece un fragmento de algún cuento de hadas europeo El papel es muy antiguo ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y qué es ese dibujo de la parte de atrás que dibujo? Ah, mira Una vez al año En la noche más oscura y larga El diablo sale al mundo a buscar trabajo Promete hacer cualquier cosa Ayudar en cualquier problema Solo si alguien accede a darle un trabajo El pago siempre vendrá algún tiempo después Tiene una noche para hacer todo el trabajo Y cuando llegue la navidad El diablo regresará a casa Para decirle a su amo ¿Cuántas almas ha colectado este año? La gente se olvidó por mucho tiempo Sobre la noche del diablo Pero todos la conocían en el pasado Y el diablo sigue cumpliendo con su deber Y cada año sigue buscando trabajo ¿Eso es lo que está pasando aquí? ¿El bicho ese que me persigue es el diablo? Vale, acabo de encontrar una marca ¿Eso qué significa? ¿Que me faltan cuatro marcas más? Por encontrar El diablo es el que me está persiguiendo No sé Ah, mira, puedo esconderme aquí Aquí también Todo lo que tenga esta tela Me puedo esconder debajo Por lo que parece Ah, puedo recoger esto Globo de nieve Podría encajar en una de las muescas De la extraña puerta Necesito encontrar tres de estos globos Ah, ya veo Es la puerta que vimos antes Eso, ay, la loca Viene aquí Ahí viene Cielo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, no mires No mires por debajo Está mirando arriba Pero no abajo Vamos a celebrarlo juntos Ah, no quiero nada contigo A ver Ah, por ahí va Vale, se mete a la derecha Uh, espérate que se para Viene para acá Viene para acá Y viene Ay, pero qué grima da Vale Uh, se para otra vez Dará la vuelta Vale Vale, si te quedas ahí No puedo hacer nada Pero no te quedes No sé qué hacer Se ha quedado ahí A ver si me escondo Sigue ahí Vale, ¿qué tengo que hacer? Colocar Aquí hay que colocar Vale Faltan dos más Pero no se mueve Tengo que hacer algo Ya me ha quedado En medio de la puerta No puedo hacer nada Claro Eso no es Eso no es Eso no es Bueno Bueno Al menos ya sé lo que hay que hacer Primero vamos a la lámpara Luego era el cuadro Luego la otra lámpara La maceta La maceta Hay un botón aquí Se abre el compartimento Me quedo con el libro Con la página del libro Y tiene que haber Cuatro páginas más Vale, ahora por aquí Aquí había una bengala Y aquí estaba el globo de nieve Vale, ahora esta puerta se abre Viene la loca La maceta Nueva ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora, antes de que se atasquen la puerta, voy a ir detrás de ella. Sé que se mete a la derecha. Ahora puedo ir rápido hacia la izquierda. Vale. Hay que buscar otros dos globos más. ¡Oh, mierda, 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 mierda! Cariño, no me obligues a lastimarte. Vale, llega hasta el final. A ver si me da tiempo a abrir todo esto. Otra bengala. Y nada más. No hay ningún globo aquí. Vale, ahora voy a dejar que pase. Oh, no. No pasa. Se queda aquí. Entonces puedo... A ver, ¿hacia dónde va? Ah, se mete a la izquierda. Puedo entrar aquí, en esta habitación. Rápido, rápido. Ah, me puedo esconder aquí. Bien. Venga, vete, 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 vete. Vale. Aquí hay algo. Otra bengala. Viene, viene, viene otra vez. Vale. Si se mete a la izquierda... Ahora, cuando se vaya, yo iré a la derecha. A ver si hay alguna puerta donde pueda entrar. Aquí... Sí, hay una puerta. Vale, un sitio... Ah, mira, no todos los sitios tienen esa especie de telita para yo poder entrar. ¿Ahora que vine para acá? Dime que no. No, va hacia la izquierda, así que yo creo que puedo tranquilamente examinar este cuarto a ver si hay una bengala. Ah, el globo. Cuidado. Se ha ido. Antes, cuando cogí el globo, vino rápido. Y ahora también. O sea, cada vez que cojo uno de los globos, viene corriendo a donde estoy. Por eso está este sitio, para esconderme. Podemos decorar el árbol. Podemos decorar el árbol. Sí, pero contigo no, loca. Ay, Dios, está fatal esta mujer. Vale, ahora a ver qué camino toma, porque cada vez que... ...que hago algo, cambia de camino. Mira, veo la sombra ahí. Ahí viene, ahí viene. Ya no llega hasta el final. Ahora viene hasta aquí. Vale, vamos a ver otra vez, a ver si hace lo mismo. Vale, se mete a la izquierda. Y vuelve otra vez. Pues, tengo que seguirla. Y cuando se meta a la izquierda, pues yo seguir de frente al pasillo. Está un ratito ahí. Ah, pero me da tiempo. Uf, no me da tiempo. Ah, no, no me ve, porque claro. Cerrado. Aquí no hay nada. Una bengala. Está cerrado. Ah, por ahí. Están las marcas de manos ensangrentadas. Vale. Corta pernos. Parece fuerte. Creo que puede romper la cadena de la puerta. Es verdad, vimos una cadena antes. Y nada, nada. Aquí me puedo esconder. Ah, puedo romper esta cadena. Y seguro que cuando rompa la cadena, viene corriendo. Claro, hace ruido. Y ya viene. Deja de huir. Vale, a ver, ¿qué camino hace ahora? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué crees? A ver, ¿a dónde va? Estamos hechos el uno para el otro. No, yo diría que no. Sigue hacia adelante. Ah, no. No, no sigue hacia adelante. Debemos estar juntos. Vale, ahora se ha metido a la derecha. Y seguro que vuelve, ¿no? Vuelve. Ahí está. Aquí viene, ¿no? Sí, viene para acá. Entonces, si se mete a la derecha, tengo que seguir hacia adelante. No, no, no. No, no. Ahora, corre, 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 antes de que se pare y se dé la vuelta. Ay, ¿me puedo meter aquí? Sí, mucho mejor. Yo pensaba ir adelante y ella cuando volviera, como ahora, salir corriendo. Pero ahora, mientras está por ahí, vuelvo a la... Aquí, al salón principal, y puedo romper las cadenas de esta puerta que está aquí. Y ella vendrá. ¿O no? Pues no, no ha venido. Estaría muy lejos. Ah, mira, aquí está el globo, el tercer globo, el que me falta. Cerrado, cerrado. Vale, supongo que en cuanto coja el globo, vendrá corriendo. ¿Me dará tiempo a ir hasta la puerta y colocar los tres globos? Vamos a ver. No puedo abrir. Ah, sí, sí que puedo. Vale, y esto es una caja llena de adorno. Caja con adorno de Navidad. Estos juguetes son del árbol de Navidad de la casa de Joyce. Esa loca dijo algo sobre decorar un árbol. Si hago eso, tal vez se distraiga y podré escabullirme más. Ah, vale, buena idea. Vale, y la salida está... Tengo que volver. Ah, mira, he vuelto otra vez al lugar anterior, a donde estaba el árbol. Ah, mierda, sabía que iba a salir. Sabía que iba a pasar. Esa puerta medio abierta no era normal. Ah, puedo romper esto. Vale, ahora decora el árbol, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué? Se distrae. Mal momento para llamarme, ahora no. Bar, creo que yo también estoy alucinando. Vi a alguien en la ventana. Ella, solo estoy viendo cosas. Sí, solo estoy viendo cosas. Vale, tengo dos opciones. Joyce, tienes que irte ahora o escóndete en algún sitio y llama a la policía. Mejor esconderse. Ya vimos que esta tía, si te escondes, no te encuentra. Necesito entender lo que está pasando aquí. Por favor, dime qué te pasa. Vale. Tengo dos opciones, como siempre. Todo parece un sueño. La casa está cambiando. Una mujer loca me está buscando. Creo que acabo de encontrar tus adornos de Navidad. Parece haberlos traído aquí. No sé, qué más da, ¿no? Voy a decirle lo de la mujer loca. ¿Has visto a una mujer, cierto? Sí. Y si es de verdad... Bien, dijiste que tenía que esconderme. Lo haré y luego... Oigo a alguien. Vale, aquí me puedo esconder. Ahí está. Ah, pero no se mueve. No se mueve. Esta está cerrada. También cerrada. Y también... Solo hay un camino. No se mueve. A ver, ¿puedo entrar por aquí? Tampoco. Pues... ¡Ay, Dios! Lo encontré. ¡Corre, corre, corre! Cariño, es precioso. No te vayas a ninguna parte. Ya vuelvo. Ah, pues la distrajo. Pues sí que... La distrajo. Se va. ¿A dónde se va? Me ha metido por los conductos de la calefacción. Sí. Pues voy a quedar aquí. No me pienso quedar aquí. Vale, al menos tengo esto que está libre. Ah, la puerta de la casa. Dime que me puedo ir. Quiero irme. Está cerrada. Quiero irme. No sé lo que dice ahí. Vale. Esas cadenas en teoría las puedo cortar. Vale. Hostal. Creo que he visto esta postal antes. Qué raro. Lo siento. Pero no puedo volver de mi viaje antes de Navidad. Maldito trabajo. Por favor, célebralo sin mí. ¿Esta es Joyce? No. No está firmado. ¿Esta es Joyce? ¿Quién me está hablando por teléfono? De todas formas, esto en teoría no es mi casa. Foto de una pareja de ancianos. No recuerdo que Joyce tuviera estas fotos. Pensé que sus padres se veían diferente. Es que no es la casa de sus padres. Esa postal no es de Joyce. Es que no es la casa de los padres. Cerrado. Pues la única salida es la puerta que está con estas cadenas. Un sótano, cómo no. Cómo no tenía que haber un sótano. ¿En qué juego de terror no hay un sótano? Vale, un par más de bengalas. Qué inoportuna, ¿eh? Mark, está aquí. No me toques, perra. O sea, la está atacando. ¿Betardo? Se fue. Mark, esto no son alucinaciones. Ella no es humana. Estoy bien. Estoy bien. Me escondía tal y como dijiste. Tuve tiempo de prepararme antes de que me encontrara. Le lancé fuegos artificiales. Parece haberla asustado. Creo que no le gustan las luces brillantes. Intenta encontrar algo similar. Espero que eso te ayude. Vale, las dos opciones son... ¿La conoces? ¿Cómo sabía ella que yo iba a verte? O la otra opción es... Entiendo, tengo que encontrar algo que arda con fuerza. Joyce, ten cuidado. Necesitas preocuparte en sobrevivir. Vale, voy a poner la primera. ¿La conoces? No tengo ni idea de quién o qué es. ¿Crees que nos estaba siguiendo? ¿Por qué? Me da miedo incluso pensar en ello. Mark, puede volver en cualquier momento. ¿Qué debo hacer? Esconderte. Sigue escondiéndote y trata de no hacer ruido. Oh, busca una linterna y más fuegos artificiales. Intenta orientarla con el brillo de la luz. No, escóndete. Bien, encontraré algún lugar y me esconderé. Intentaré llamar a la policía, pero no creo que llegue lo suficientemente rápido con este clima. Te amo. Vale, corta ya. Corta. Oh, qué... ¿Quién ha hecho eso? Otra bengala. Ya tengo 17 bengalas. Yo creo que es suficiente ya, ¿no? ¡Ay, se está moviendo! Se sigue moviendo por el sistema de ventilación. Se está moviendo por el sistema de ventilación. ¿Por dónde puede salir? Vale, por ahí no puedo entrar. Ah, por aquí. ¿No me vio? ¿No me vio? No me vio. No, si me estaba mirando. Y esto es... Ah, mira. Aquí tenemos una puerta con... Que llegan dos cables. Y que habrá que activar algo al final de los dos cables para abrir la puerta. Uno va por aquí, el rojo. Aquí sale por ahí. Lo sabía. Lo sabía. A ver qué hace. Vale, se mete a la derecha. Es justo por donde se... Por donde va... El cable rojo. Y el azul... El azul va a la izquierda. Entonces, bueno, voy a meter a la izquierda. Voy a entrar por aquí. Vale, otra bengala y... Nada más. ¿Y este quién es? Esta es la foto que estaba arriba. Y solo está la mitad, la del hombre. ¿Estará el hombre aquí dentro? ¿Habrá matado a los dos ancianos que vimos en la... En la foto arriba? Y este es uno de ellos. A mi exnovia tampoco le gustaba el tiempo soleado. Pero era el menor de sus problemas. Esto es una nota de un médico. Lamentamos informarle de que su visión se está deteriorando. El examen mostró que usted sufre de hipersensibilidad a la luz. Le recomiendo que evite la luz del día así como... Así como cualquier fuente de luz brillante. Atentamente, doctor A. Mulrow. Me puedo esconder. Eso significa que... Va a venir por aquí. Los cables rojos llegan hasta aquí. Y ahí viene. Vale, volverá. Tarda bastante. Pero se escucha como camina. Tarda bastante. Tarda bastante. Así que yo creo que tengo tiempo. Hacer un recorrido bastante largo. Tengo tiempo de seguirla. Vale, a ver, a ver, ¿por dónde va? Entra por aquí. Ah, y entra aquí. No veo nada. Me ha visto. Creo que me ha visto. Ha vuelto a entrar... Por el sistema de ventilación. Por el sistema de ventilación. Y ha salido por algún sitio. No la escucho. Ja, ja. Es peor. Cuando no la escucho. Que cuando la escucho. Cuando la escucho sé por dónde va. Pero ahora no sé lo que está haciendo. Si salgo, a lo mejor me pilla. Pero es que no puedo hacer otra cosa. No sé qué hacer. Que no sé por dónde va. Vale, los cables rojos vienen... Ah, salió por aquí, me parece. Una calavera. Esto es para esconderme. Ah, se ha puesto el sombrero de... Se apagaron la luz. Uy, creo que viene. ¿Por dónde va? Ahí viene. Ay, 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 que mira debajo de la mesa. Vale, se apagaron las velas. No sé si eso tiene algo que ver. Va por ahí. Va por ahí. Ah, mierda. No, no, me la he encontrado. Justo de frente. Va por ahí, va por ahí. Creo que no me ha visto. Vale, o sea, esto conecta... Estas dos paredes se conectan entre sí. Uf. Me la he encontrado de frente. Vale. Y esta que es la... La madre. Esta será su casa. Estos son los padres de ella. Yo no lo sé. Vale, voy a tirar aquí. Vendrá. Vale, en teoría no le gusta la luz. Me ha visto. No, 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 no. No te agaches. Ah, me vio. Me pilló. Ah, pero el juego es así. Por fin, tengo que prepararme. Vale, el juego es así. O sea, me puedo ir. Corre, 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 corre. Vale, voy a seguir... ...hasta la puerta. A ver si me puedo escapar. La puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Por aquí? Una llave. Ah, me pilló. Esta llave me ayudará a abrir esa puerta decorada. ¿Qué puerta decorada? ¿Qué puerta decorada? Ah, ya me acuerdo. Vale, vale. Está aquí cerca. Esa que está al fondo. Vale, que no aparezca, que no aparezca. Fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Caja de fuegos artificiales. Una caja entera de fuegos artificiales. Si realmente tiene miedo a la luz brillante, definitivamente serán útiles. Tal vez pueda tenerle una trampa. Solo necesito encontrar algo que pueda distraerla. ¿Dónde escondió mi anillo? Ah, necesito el anillo para tenerle una trampa. Por aquí. Otra vez, Joyce. Mark, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Estoy bien, ¿cómo estás tú? Oh, por favor, habla más bajo. Está en algún lugar cerca. Habla más bajo. Lo siento, lo intentaré. Me escondí en un viejo armario del ático. La escuché mientras caminaba cerca de mí. Estaba murmurando tu nombre. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes alguna noticia? Preferiblemente buenas. Vale, encontré páginas con fragmentos del ritual. Ella lo puso para ganar su fuerza. Mi regalo para ti se lo llevó. Vale, la página que encontré era un ritual que hizo la tía esta... ...para convertirse en lo que quiera que se haya convertido. En un demonio o lo que sea. ¿Qué quiere decir ritual? Si ese es el caso, Tabel podremos utilizarlo para debilitarla. Intenta encontrar los fragmentos restantes. Llamé a la policía. No sé dónde estás ahora, así que le di mi dirección. Busca una ventana desde la que puedan verte. Intenta subir al segundo piso. Otra bengala. Vale, yo creo que bengalas ya tengo de sobra. ¿Y esto? ¿Se puede coger? No. No, no se puede coger. ¿Cómo que no? Se tiene que poder coger. Es para romper esto. A ver. Ahora. Palanca. Es pesada. No creo que pueda detenerla. Necesito algo más potente para eso. Por otro lado, ayudará a quitar esas tablas que cubren el ascensor de la casa. Oh, mierda. ¿Cómo se ha metido ahí debajo? Ya, iba a decir, ahora parece seguro, pero no. Ahí está la policía. Ahí está la policía. Cerrada. Oye, ¿es eso? Parece que la policía está aquí. Estoy aquí, por favor. Por aquí. Está arriba. Joyce está justo arriba. Intenta encender algo cerca de la ventana. Quizás te vean. Veo una luz en una casa cercana. ¿Eres tú? ¿Estás en el segundo piso? No creo que se hayan dado cuenta de tu presencia. Tienes que encontrar otra ventana que sea más visible. Para que la policía pueda verte. O sea que no estamos en la misma casa. Si no, Joyce no podría verme. Ay, la loca se va. Está matando policía. Se está cargando a los polis. Dios, ¿viste eso? No, no lo vi. Lo oí. Están todos muertos. Nunca saldremos. Ella vendrá por los dos. Vale, las posibles respuestas son... Contrólate. Entrar en pánico no te ayudará ahora. O, Joyce, estamos bien. Podemos hacerlo. Da igual, las dos son más o menos igual. Vale, tienes razón. No podemos rendirnos. La oí murmurar algo. No sé si esto ayuda, pero dijo algo sobre el regalo que finalmente se llevó. Y una cosa más. Yo... Vi que lanzó a uno de los policías por la ventana de tu casa. Trata de encontrarlo. Tal vez tenga un arma en su cuerpo. Vale, necesito una pistola, entonces. Prado. Prado. Cerrado también. Mierda. Un telescopio. Horario del día. Me ha estado siguiendo todo este tiempo. No tengo donde esconderme. Ella no me dejará ir. Ella se fue. No nos molestará. Mar compró un anillo. Es para... Es para mí. Vale, esta es la loca. Escribiendo. Nos está vigilando. Y se cree que el anillo que he comprado es para ella. Le dice, es para mí. Me quiere de vuelta. Mar ya no habla con sus padres. Eso es bueno. ¿Con quién habla? Estos amigos son malos para él. Tengo que deshacerme de ellos. Mar celebra la Navidad solo. Ha llegado el momento. Se fue con esa perra, Joyce. Qué obsesión. Mar, ¿cómo estás? Vale, las opciones son. Encontré un telescopio. Está apuntando hacia mi casa. O encontré notas que hizo. Son sobre mis horarios. Las dos vienen a decir lo mismo. Que me está vigilando. Encontré un telescopio. ¿Telescopio qué quiere decir? Mentirle que nos estaba espiando. O decirle la verdad. Ella me estaba espiando. Voy a decirle la verdad. Eso pensé. Todo este tiempo ella estaba interesada en ti. No en mí. Estás conectado con ella de alguna manera. Mark. Mark, dime. ¿Conoces a esa mujer? Mentirle y decirle que no. Que nunca la he visto. O decirle la verdad. Nosotros solíamos salir. Es la novia. Vale. Es la novia. De la carta que vimos al principio. Al principio que había una carta que él decía. Me han enviado una carta. Y no sé de quién es. Y luego resulta que era una carta de. De una ex novia. Pues la ex novia es esta loca. Que ha hecho algún tipo de ritual satánico. Y se ha convertido en el bicho este. Voy a decirle la verdad. Estabas saliendo con alguien. ¿Por qué no lo dijiste antes? Vale. Opción A. No me di cuenta de que ella. De que era ella hasta que encontré pruebas. Y opción B. Ahora se ve casi completamente diferente. Pues la A. Háblame de ella. Opción A. Me di cuenta de que estaba mal mentalmente. Y tuvimos que romper. Opción B. Estaba loca. Empezó a acosar a mis padres y amigos. Y así que me fui. Básicamente es lo mismo. Está loca. La ves. Dios mío. Eso es terrible. Así que por eso te moviste de tu ciudad hasta aquí. Las cosas que hace. ¿Podrías hacerla antes? No. Obviamente no. Opción A. Nunca noté nada de eso. Tal vez traté de no notarlo. O la opción B. El año pasado su salud empezó a deteriorarse. Entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. Pues la ve. Así que ese monstruo quiere que vuelvas. Mark. Gracias por decírmelo. Vale. Pues ya tenemos. Ay. Puedo mirar. Está apuntando justo a la ventana de mi casa. Vale. Ya sabemos quién es por lo menos. Es su ex novia. Que él la dejó porque estaba un poco loca. Y parece que se volvió loca del todo. Y ha hecho algún tipo de ritual satánico. Y ahora es. Ah mira una llave. Podría abrir la puerta del pasillo. Espero que me lleve alarma. Y pues ahora está loca del todo. Oh mierda. Que susto. A ver. Este. Sí. Puerta del pasillo. Ah. Me puedo esconder ahí. ¿Vendrá para acá? Me engañaste. ¿Cómo es que ella es mejor que yo? ¿Cómo es que ella es mejor que yo? Viene para acá. Viene para acá. Ahí sí. Está vestida de novia y todo. Cada vez está peor. A ver. ¿Qué haces? Vale. 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 Sigue para allá. Yo creo que me puedo meter aquí. y espero que siga para adelante. que no me vea. Eso. Sigue, sigue por ahí. Y ahora corre, corre, corre. Claro, es que no puede correr porque si no escucha sus pasos. Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Carta viaja. Carta viaja. Ya no puedo soportarlo. Te negaste a buscar tratamiento durante demasiado tiempo. Ahora no puedes controlar tu psicosis. Te amo, pero estoy demasiado cansado de temer por mi familia. Lo siento. Y ella ha escrito abajo, él me ama. Lo ha escrito ella. Y ha subrayado el te amo de lo ha subrayado. Y supongo que esa carta fue la que provocó todo eso. Ahí está. Ahí está. Dime que no vienes para acá porque no tengo donde esconderme. Ahí está. No puedo ir a otro sitio. No, 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 no. Pero es que no puedo ir a ninguna otra parte, ¿no? Esta puerta supongo que estará cerrada. Cerrada. Solo puedo ir por ese pasillo. Ah, espera. No, no, no. Ya lo he visto. Las... Las marcas de las manos. Pensé que traías el anillo para mí. Pero ya no me quieres. Cada vez está peor. No lo devolveré. Ahora es mío. Lo que sea no se quita. Vale, eso. Iba a cerrarla yo, pero... Vale, a ver. El suelo está lleno de... Ha roto todos los adornos de Navidad y está tirado por el suelo. Eso significa que si piso, igual que antes, si piso uno... Sonará. O estoy aquí. Ah, por aquí. Dios, está fatal. Está fatal la mujer esta. Ah, vale. Ay, que hay una mano ensangretada. ¿Por qué? Cuando hay una mano ensangretada es que hay algo que hay que hacer. Falta un... Ah, es que le falta un... Uno de los calcetines. ¿Habrá un calcetín por aquí que yo pueda colgar? Ah, el poli. Pistola de policía. Una pistola cargada. Eso es justo lo que necesito. Dispararle de inmediato es inútil. Es demasiado rápida. Ni siquiera la policía podría darle. Primero necesito distraerla de alguna manera. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que pasa? Vale, opción A. Encontré un policía... Un oficial de policía muerto. Tenía un arma encima. O opción B. Encontré un arma así que me siento mucho mejor ahora. Es lo mismo. Genial. Ahora tenemos una oportunidad. Si decides disparar, será ruidoso. Prepárate para que te oiga y venga por ti. Y va a venir por ti. Además, Mark... ¿Tienes un minuto? ¿Qué ocurre? ¿Puedes decirme qué había en tu regalo? Sé que es una tontería, pero... Necesito estar segura de que es lo que creo que es. En caso de que no lo logremos. Dios, qué negativa está esta mujer. Vale, le digo la verdad. Era un anillo. Quería proponerte matrimonio. O opción B. No digas eso. Definitivamente sobreviviremos. Y te lo daré. No te diré lo que es hasta entonces. Voy a decirle la verdad. Bueno, la verdad. Voy a decirle... Mark, yo... Gracias. Cuando nos veamos después de todo esto, te daré mi respuesta. Así que ni siquiera piensas en rendirte. Vale. Yo hoy recordará tu respuesta. Y no veo ningún... Ningún calcetín. A lo mejor me lo he pasado ya, ¿eh? Y tenía que haber recogido el calcetín antes. En alguna parte. Y me lo he saltado. Y ya no puedo volver. Vale, ¿puedo romper esto? Sí. Ah, disparando. Por eso... Por eso me dijo... Cuidado que vendrá por ti en cuanto dispare. Así que... Ahí está. Ahí viene. Ahí viene. Cielo. Ven aquí. Ah, dispara, dispara. Eso. Vale. Era una caja de fuegos artificiales. Corre, corre, corre. Bueno, eso de correr es un decir. Porque este tío no sabe correr. Vale. Esta puerta ahora seguirá cerrada. Ah, puedo disparar otra vez. Y ahí viene, ¿no? Ah, pues no. Eso es... El anillo. Anillo de boda. Está obsesionada con este anillo. Si lo pongo bajo el árbol, definitivamente llamará su atención. No puedo eludirla más. Tenemos que terminar con esto. Ella estaba obsesionada con perseguir. Y yo con huir. Ahora todo ha terminado para los dos. Otra vez, Joyce. Qué pesadilla. Que sí, pesad. Mark, he oído disparos. ¿Estás bien? Sí, creo que la he espantado. Al menos por ahora. O estoy bien. Creo que he descubierto una manera de detenerla. Venga. Creo que he descubierto una manera de detenerla. Ya sabes cómo. Dímelo. Tengo el regalo para ti, lo usaré como carnada. O quiere atraparme, usaré el regalo para preparar una trampa. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Encontraste mis regalos? Bien. Sabes, ella robó mis adornos de Navidad por una razón. Parece que está obsesionada con pasar la Navidad contigo. Quizás si pones el regalo junto al árbol de Navidad, la distraiga. Solo no olvides poner fuegos artificiales en todas partes primero. Y Mark, por favor, ten cuidado. Vale, un par de bengalas más. Que ya tengo 28 bengalas. ¿Esto se puede abrir? Cerrado. No puedo salir de la casa. Pena para dos. Ella ha preparado la cena. Cerrada. Y ahí está el árbol. O sea que hay que prepararle la trampa aquí. Mira, ahí está el lugar para poner el regalo. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a poner? Tú me elegiste. Aquí hay un botón. Y ha puesto fuegos artificiales por aquí. Gracias. Pulso el botón. Y ahora es cuando puedo dispararle, ¿no? Vale. Ha puesto fuegos artificiales. Por aquí hay más fuego. Aquí también. Viene por aquí. Viene por ahí. Vale. Ese es el truco. Hay que ir disparando los fuegos artificiales. Ahí viene. No hay más fuegos. Si no hay más fuegos, ¿cómo puedo matar? Ahí hay uno. Aquí hay uno. Y ahí hay otro. Vale. Prefiero este que lo tengo más a tiro. Cuando grita, destruye algunos de los fuegos artificiales. Ahí viene. Ah, espera, espera. Ahí hay uno. No le he dado. No le he dado. No le he dado. Este. Este que está aquí. Se muere. Se muere. Se muere. Regalo para Joyce. Compré este anillo de compromiso hace un mes. Pero no encontraba el momento perfecto para proponerle matrimonio. ¿Dirá que sí? Las puertas están abiertas, Mark. Las puertas están abiertas. Lo lograste. Dios mío, Mark. Te amo demasiado. Ven a mi casa. Esta vez no te perderás. Te lo aseguro. Vale. ¿Se puede hacer algo ahora? Yo creo que está todo igual. No se puede hacer nada. Salir, supongo. Por una vez. Salir de una vez de esta casa. El regalo sigue aquí. A ver, ¿dónde estaba la salida? Aquí. Ah, por fin. Vale, esa es Joyce lanzando fuegos artificiales para guiarme. Sí que me había desviado de la casa de Joyce, ¿eh? Bastante. Mark sobre el anillo. Ahora le dice que no. No se casa con él. Mi respuesta es sí. Original juego. Bastante original. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. Y da miedo. No se casa con él. Gracias por ver el video.